¡Ey! ¡Lo llamé a Max y no hubo ni un aplauso, amigo! ¡Qué onda! ¡Que pase desde Corrientes! ¡Otro compañero! ¡Peko, la bendición! ¡Y que pase! ¡Elliotz, la causa! ¡Dale, Peco! ¡Aquí está, cómo es! ¡Se los vamos en... 3, 2, 4... Hola, soy el centro de atención y cuando me prestan atención te voy a rapear la oficina que te voy a sacar todos los páginos ¡Ey! Estaba lleno de la tribuna dentro de mi abanico y esto no está dentro de lo lógico yo no te lo digo, lo siento y después lo explico ¡Ey! Yo no me complico ¡Ey! En la baldosa estamos haciendo todo bien No sé si se me escucha fuerte, siempre suelo rapearme en un auricular que no me entiende bien Que me hable en inglés, me dice, pero tú no es malo y yo le digo, sí, todo bien Guacho, haciendo todo bien, cada paso me cuenta más Si me duele la sola quiero caminar, porque la tengo que entrenar Las piernas no me las quiero doblar, hay muchas cosas que entender, pero hay muchas cosas que crear ¿Dónde están? Saltan de la montaña pero no quieren volar Las alas las tienes en la espalda, te las tienes que arranquear Guacho, quieren saltar, una palma más, te dan la mano, no te van a salvar, es para caerte en más ¡Porque pasa! ¡Porque pasa que tienen que ocuparur chaos! Gritando las pulmonas La causa, lo gritan por ahí, tú me ves y me escuchas hacer fi No sabes qué hacer, la realidad se te empieza a discernir No sé qué dicen por ahí, por acá pescarmonos, pecan mal dragged Acabamos todos monos y matamos monas, así que vas a morir Yo te cuento para eso, no sé qué me dicen de loco, pero no rampea flama A mí no me importa lo que me dicen, lo que a vos te dicen, no tú la concha de tu hermana Yo estoy para hacer hasta cosas más que sanas, lo que valga Yo hermanito, yo lo hago así, en tu mente, en tus ojos noto el temor Porque yo entra hasta adentro y soy el inmortable como Voldemort No soy negro al pedo, huevo lul, mi papá igual a Big Mock Pero no es ningún traidor No te tenés que tener un papá, por eso la vas a amascar Hey yo, para mí no sos un monito de Madagascar Y reparto droga como nací, nací, tengo el flow de Nazca ¡Cambio! No sé si tenés tres lunas en el abanico Lo único que sé es que le cambié un beso por soles a un veneco Las caras que tengo solo las listo No quiero sonar estricto, pero sé que es un circo Por eso vejo que los entretengo así Hermano, por las cosas que crean y muchas cosas que creen Y creo en el boom up, es nada diez segundos de morir Y así de devaluaciones de no poder costearle la tumba Hermano, eso no es que aburren Si no, hoy están buscando mis secretos en el ultratum Va yo, no quiero pensar, tampoco dejas que el tiempo pase Pero depende de la frase que te digo, no encontrás el pase o no Yo no quiero encontrar el transa, tampoco que me encuentre Porque le debo plata y hace rato no se la pago Para amar a un porro no le pido sed a mi pana Porque sé que hace rato que no lees la biblia Las cosas que yo te digo, hermano, son consignas benignas Y yo estoy pensando que el veneno se encuentra dentro de una runa consigna Tiempo, fuerte 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 El aplauso para la última batalla Ok, jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Ok, hay una réplica entre los tres Como son tres competidores, es 4x4, cuatro entradas cada uno Es un 4x4 y se quedan sin cosas que decir Estoy descubriendo el secreto de Aristóteles en un capítulo De señor y señores místas, hermano El vince te va si no lo sabes que oír Me meto a la cancha de confianza y a las verdanas que no me rinden Porque yo estoy acá y te juro que la verdad que este loco al toque los exprime A lo mejor no se me ocurre nada que decir Pero repito lo que digo todos los pindes Todos los pindes Ah, aprendiendo y te quedas sentado No tengo nada que decir Yo callado, mi ingenio está cantando el tema que estoy pensando Eh, mi primo, primo Acá estamos tanto tango Vos querés aprender pero no está entendiendo Mano, me cago de risas si decís que no repetís líneas Ya que no es que no la repetís Sino que hay videos cada pindes que lo confirman Ya que vos caés a las compras que pensás que están lindas Repetí las frases y pensás que ganás medallas distintas Lo que dices al loco cuando entras no me representan Tu negro sabe todo lo que sabe entonces tened cuidado Y trata de cambiar la contraseña de las cuentas Porque yo vengo acá y a la causa vos ya te revientas Cambiaste la contraseña Ah, y enya Querés que te dé una medallita Y agradecerle a él que se sabe toda su batallita Eh, mi primo Si repito rima está repitiendo rima Está repitiendo un ciclo de vida Bueno vos podés decir eso para que lo comprean Comprendan o que lo compren, que lo vendan Vos decís eso porque en esta batalla Ahora mismo no estás rapeando el lean Porque si no te diría todo lo mismo y haría que otro lo lean Te vas a morir no estás rapeando el lean Pero estoy rapeando yo Vos lo estás investigando a él Vos lo estás investigando a él Vos lo estás investigando a él Vos lo estás investigando entre los dos ¡Ah! 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 Pero mi hermano ¡Ah! Vos no se sos un bull Te estás repersiguando Vos le ponés cinta a la netbook ¡Ah! ¡Ah! Que no te pides Nada te estás investigando Solamente te estamos mirando Te estamos marregojando Hermano, vos decís eso, pero yo con vos no coincido, ya que desde la pistolita de Jimmy viene él, yo te he perseguido, dale. Pero tú no sos de decir que con vos yo no comparto ningún patino, paso a las páginas cada vez que imagino. Hey yo, hermanito, para mí que sos un gato, por eso es que te mato, porque sos un random. No tengo plata para la NEDU, pero si tengo la contrara sin tinta, porque no desmentiste que me está investigando. Ah, ah, hermanito, hermano, en la policía, deciles vete, yo soy un random, no sospechas ahí hasta que te saco la AK-47. No te estoy investigando, solo te estoy viendo. ¡Tiempo! Ok, guacho, vamos todos juntos, jurados a la cuenta de 3, 2, 1. Ok. No, no, hay réplica ante el peco, la bendición y la causa. Fuerte el aplauso para más, guacho. ¡Copo damos en 3, 2, 1! Fuá, primo, al primer loro que tuve le llamé Pepe. Y vos estás tan perseguido que flasheás que la NASA te busca y sale de memoria a tu IP. Eh, vos estás ese mequetrefe, pero sos terrible soquete. No te quieras hacer el loco con el roquete que te va a matar el bate. No me hables de que soy un loro, porque tenés pinta de que compran Shubaya Narro. Yo vengo con macorafia y alcohol encima que Jack Sparrow. Por eso es que yo la verdad que siempre te cuento lo que te narro. Para mí que todavía, aunque pase la otra réplica, te sigo viendo como un random. Vos le estás pegando cabeza al mármol, borracho como Jack Sparrow. Bueno, Jack te está rapeando al árbol. Primo, ¿sabés lo que está pasando? Mucho alcohol dentro de tu cuerpo, entonces algo malo dentro te está pasando. A lo mejor vos ves que estoy rapeándole al árbol, pero yo soy como Pocahontas, porque la verdad que lo escucho, estoy estudiando. Vos lo ves cosas distintas porque la verdad que no lo estás entendiendo. Creo que estás careciendo de lo que te estoy contando. Primo, yo estoy careciendo de efectos de porno y de THC. Vos sos todos los personajes de los dibujitos de los VHS. Sos Tarzán, pero en ningún mono te avala. Sos Tarzán y por todos lados estás buscando bananas. No me hablé de porra mía porque la verdad que para mí eso no te muestra nada desde el principio. Que me hablé de porra mía es como ver a Coca-Cola dándole una propaganda al ejercicio. No sé tanto me puedo ver cómo se te mata, por eso es que vos te indico. Toda la pinta que escuchás Dillom y escuchás Gemónica. Toda la pinta que te hablo de porra y me decís, eso son hidrofónicas. Que te querás ser el especialista en una mierda que solo se quema en los labios. Digo, jugar curro para estar volado, no es necesario. ¿Qué sé qué vos decís? Que yo escucho a la Mónica, mi vecina se llama Mónica. El que sabe de música escucha reggae, folclore y disfruta de estas miónicas. Porque mi vida de la vida es así de única. ¿Entendés cómo yo te gano? La causa es el dueño de la república. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Gurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, Elliot, la causa! ¡Porte el aplauso para qué colegas!